Valle del Par es Festival, Canal CNC, el canal del festival. Con el auspicio de Aducesar, defendemos la educación pública y los intereses del magisterio. Institución Educativa Francisco Molina Sánchez y su rector Pablo Celestino Torres saludan a propios y visitantes en este Festival Vallenato, Educación y Trabajo. Central Unitario de Trabajadores School, Subdirectiva Cesar. El desfile de Pilonera se iniciará a las 4 de esta tarde frente a la entrada del barrio de Los Portijos sobre la avenida Simón Bolívar, acompañando a las 1.751 parejas que integran los 86 grupos participantes. Este evento constituye la más multitudinaria manifestación cultural en Valle del Par, en un recorrido de dos kilómetros, con derroche de alegría, donde los piloneros, las mujeres vestidas con faldas largas de colores y los hombres con atuento campesino, escenificarán una de las tradiciones de esta tierra de Pilar Maíz, mientras el son de danza se canta.